Bueno, estamos ubicados en el camino a Verdier, precisamente a pocos metros de la entrada al pueblo. Bueno, hoy han regado, pasó el regador en unos metros antes y unos metros después de que termine el pueblo de Verdier. Pero ustedes, las imágenes son más que elocuentes. Ustedes pueden ver lo que está pasando acá con el tránsito, las maestras que tienen que llegar hasta la escuela. Recién también vimos el vehículo de la escuela 501 que todos los días tiene que hacer este trayecto para llevar y traer chicos a la escuela. El peligro. Ustedes pueden ver la tierra, no se ve absolutamente nada. Las camionetas y los camiones pasan a mucha velocidad. Eso produce que levante mucha más tierra. Entonces hay dos cosas, ya que este camino todavía no tiene un destino firme en lo que se va a hacer, a ver si se va a arreglar o no se va a arreglar a pesar de los convenios, de los dichos, de todas las autoridades. Bueno, me parece que entre todos los vecinos y la gente que transita, la gente que vive y que levanta la cosecha y que tiene que pasar con sus camionetas y sus camiones, tienen que hacerlo con precaución y despacio. Despacio. Una para evitar accidentes y otra también para que esto no ocurra, de que levante tanta tierra para poder transitar. Entonces, para evitar accidentes, para evitar que después tengamos que lamentar, bueno, apelamos a la gente. Y bueno, y también, no sé si a lo mejor se podría poner alguna persona que tenga que ver con control urbano para poder prevenir que vayan a alta velocidad. Bueno, simplemente un aporte. Los vecinos están realmente alarmados porque ellos tienen que entrar varias veces y salir varias veces por este camino que es muy transitado en estos días por la cosecha.